Ahora vamos a pasar a el segundo proyecto. El segundo proyecto se hace en menor tiempo. Es un proyecto que vamos a denominar abstracto o abstractivo. Se hace en menos tiempo, se hace en un parcial. Hay un libro, tengo un libro que se llama Programación Gantt para un curso estratégico de diseño de inicio básico donde se ven los calendarios de Gantt que han permitido afirmar que ustedes pueden desarrollar este tipo de proyectos en el menor tiempo. De tal manera que durante dos parciales, el primero y el segundo, se hace el primer proyecto y en la medida de lo posible me convierto en un co-diseñador. El segundo proyecto es en menos tiempo, usa la misma metodología, pero hay tres factores incrementales. Dentro del modelado arquitectónico concurrente, se va a utilizar una propuesta abstractiva. Esto es, van a poder tomar el logotipo de la franquicia que van a trabajar y hacer que la fachada o la planta del edificio la tengan. Y en segundo punto, van a utilizar la sección áurea. Ahora no van a utilizar una retícula ortogonal, sino ahora van a hacer un trazo de sección áurea que van a colocar sobre la planta de su predio y la van a levantar. De tal manera que nos van a hacer nuevamente puntos en el espacio que van a ser correspondientes con las medidas del terreno, pero además nos van a permitir tener una armonía matemática. La sección áurea es, en términos rígidos, la forma en la que nuestro cerebro interpreta la belleza más allá de lo subjetivo o pone atención en puntos relevantes. El David de Miguel Ángel es una estatua que está con el ceño fruncido viendo hacia un lado y está molesto y tiene la onda que se está quitando del hombro para poner la piedra y darle un piedrazo a esa enorme mole de lucha que era Goliath. Entonces, el David de Miguel Ángel tiene la sección áurea en la entrepierna. Quiere decir que lo primero que le vemos siempre es la entrepierna. Miguel Ángel lo hizo con toda intención matemática y además para dejar en claro que ahí donde otros habían fallado, él había encontrado el punto clave para tratar ese mármol que estaba bellísimo. Dijeron que desde que lo habían traído de las minas y no se lo dieron a él, fue ya relevante ese mármol. Entonces, entendida esa parte del uso de la sección áurea como los puntos inteligentes, como los puntos matemáticos que nos permiten hablar de la belleza, en ese sentido, van a utilizar esta sección áurea sobre su planta y luego la van a levantar para que todas las alturas de sus fachadas, de sus escaleras, de elevadores, etcétera, letreros y ubicaciones siempre sean armónicos e inteligentes en lo que son las medidas del predio y las diferentes alturas que vamos teniendo. Ojo, estas medidas también son hipotéticas porque es muy difícil cortar elementos a la medida de la sección áurea, ¿sí? Si a veces cortarlos a punto 5, como lo hicieron en el proyecto pasado, es difícil porque se tiene mucho desperdicio, ¿sí? Aquí es todavía más difícil, pero este es un proyecto académico. Lo que busca es el desarrollo de sus habilidades, ¿sí? Ya después se van a dar cuenta que el desperdicio manda y hay que modificar ciertas alturas o ciertas medidas dentro de las plantas. Entendida esa parte, vamos a proceder a mostrar cómo vamos a trabajar en este segundo proyecto, ¿sí? Y es de la siguiente manera. Nuestro noble libro del modelado arquitectónico concurrente pues nos presenta dos perspectivas. Nosotros nos quedamos en el proyecto pasado con que tenemos dos tipos de propuestas. Una concretiva, que fue la que se resolvió, y una abstractiva, ¿sí? Si bien hace aquí referencia al carácter en la parte abstractiva, como una... Vamos a decirlo como una característica contemporánea del diseño, donde el edificio tiene que parecer lo que tiene que parecer, que es realmente difícil y a veces está subjetivo, pero trascendente y hace referencia a Villagrán en la época de los años 40 del siglo pasado. Imagínense, estamos a 20 años de que se cumplan 100 años de estos conocimientos que Villagrán incluso hace clara alusión a Gaudet y sabemos que también por ahí este... Antonio, este... No te acuerdo. El padre de la neorrepentina también tenía muy en cuenta. Este tipo de situaciones, ¿sí? De uso del carácter y de abstracción, bueno, ya tienen tiempo. En esta parte de aquí, Antonio Rivas Mercado, el padre de la repentina en México, vamos a decirle así, o del inicio de la repentina y luego Villagrán. Bueno, nosotros manejamos neorrepentina. En esta parte de aquí, ¿sí? El libro nos dice que ahora vamos a trabajar, ¿sí? Con esta parte abstractiva, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A usar sección áurea. Ahorita vamos a la página 5, ¿sí? Y aquí nos dice que ahora nos vamos a concentrar en un grado más alto de resolución del proyecto. Aquí está lo que hicimos, que fue la parte concretiva, que vimos que todo proviene de una retícula ortogonal, ya sea circular, sea en rombo, hexagonal, etcétera. Proviene de ahí. Pero estoy en la página 77, pero la propuesta abstractiva dice representa un marco de dificultad restringido. Quiere decir que ahora nosotros vamos a incrementar, y vamos a buscar estos puntos, ¿sí? Que provienen de lo que es dividir la unidad o el metro en punto 618. O el largo de nuestro predio. Si tiene 12 metros, multiplicamos por punto 618. Si encontramos un punto de sección áurea, un punto inteligentemente bello dentro de las matemáticas, y el otro frente punto 618. Si los cruzamos, ahí tenemos puntos de sección áurea sobre el predio. Pero si los invertimos, encontramos los otros puntos. Y podemos empezar a jugar con formas de estrella, con formas de espiral creciente, ¿sí? Empezamos a hacer los trazos. Tutoriales, olvídense, hay una gran cantidad. Ya saben que siempre les recomiendo, apóyense en los tutoriales, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora la cantidad de conocimiento que se maneja, pues, es ilimitada. O sea, pueden llegar a donde quieran. Entonces, este trazo reticular, ¿sí? nos permite a nosotros generar un proyecto con mayor grado de dificultad. Aquí hay algunas propuestas y nos indica en qué parte de la tabla estamos. Esto es, vamos a darle lectura a esta parte, vamos más adelante, ¿sí? Estamos en la síntesis, ¿sí? Recordando lo que fue la interrelación, el número de, el cambio de números de espacios, la neorrepentina que es la que trabajamos nosotros. Y nos dice, la segunda propuesta es abstractiva, ¿sí? Vamos a ocupar en planta y luego en alzado esta retícula áurica que decidamos colocar sobre nuestro terreno, ¿sí? Para encontrar esos segmentos y dimensiones del predio. Pero nosotros ahora nos vamos a referir a la parte del uso de algún elemento que tenga que ver con nuestra franquicia o requerimientos de nuestra clientela. Esto es que si la marca es de pollos rostizados y tiene una alita, ¿sí? Y un pico en el, su logotipo y nosotros tenemos que acercarnos a la parte abstractiva, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es el logotipo, ¿sí? De la franquicia, lo voy a utilizar para que la planta, aunque no se vea más que sobre un avión o con un dron, tenga esa forma y así mismo en la fachada. Esas son las intenciones de la parte abstractiva que ahora se traza en sección áurea. Aquí nuestro mismo libro nos dice, bueno, sección áurea, como ya has dicho, lo puedes ir trazando en los puntos que habíamos comentado, en la forma elíptica, en trazos distintos, reticulares, áuricos, con movimiento o estáticos. Bien, volviendo a nuestro libro, ¿sí? Nosotros vamos simplemente a incrementar en esa parte, ¿sí? el diseño que nosotros estamos proponiendo. Esto es, subimos el nivel de nuestro expertise dentro de la parte de diseño. Quiere decir que incrementamos nuestra habilidad y esto es en un tiempo menor. Para que esto sea más fácil, ¿sí? Antes de la neorepentina antes de la neorepentina vamos a utilizar un cuestionario de 17 preguntas que nosotros le vamos a hacer a nuestra clientela. Estas 17 preguntas están planeadas para que nos sentemos con el cliente y él se, nuestra clientela y se conviertan en nuestros co-diseñadores o co-diseñadoras. ¿Por qué? Porque el método es muy sencillo. Nos dice primera pregunta, anota la respuesta y ahora es el dibujito ¿sí? que corresponda con la pregunta ¿sí? y tengas el visto bueno de tu cliente y después haces la línea ¿sí? más suave, menos complicada que represente ese dibujo. De tal manera que vamos a tener 17 líneas inteligentes, resolutivas que cuentan con el visto bueno de nuestra clientela y podemos colocar en la misma forma de la planta o en el interior o en el piso son abstracciones de las formas que representan la respuesta de las preguntas de tal manera que nosotros ya no arrancamos de cero. Imagínense tenemos el terreno la sección áurea y ahora tengo mi último mi última propuesta que me da el AFCA los AFCA en donde ya se va el diagrama de flujo y todo y hasta tengo algunos bocetos por ahí ya listos en Revit plantas y todo pero ahora hay que ponerlo acá y entonces vamos a acercarnos más a lo que quiere el cliente y nos respondió y vamos a utilizar esas 17 formas en muros en formas de muros en la decoración en ventanas en el arreglo de la fachada con la atracción ¿sí? Estas 17 preguntas no se tienen que ocupar todas ¿sí? A veces dos o tres ellas nos permiten resolver el proyecto ¿sí? Lo interesante de esto es que nos aproxima a lo que nuestra clientela quiere y eso es favorable porque nosotros nunca vamos a evitar los proyectos que diseñamos son nuestros clientes en este sentido si ya tienen su libro en la última página este detonante gráfico se explica muy brevemente como un método de diseño edilicio básico ¿sí? que permite resolver las neorrepentinas en dos horas aquí está específicamente las plantas las fachadas y los cortes de 21 tipologías comerciales ¿sí? estas 21 tipologías comerciales están en esa hojita de pdf que les pasa al principio ¿sí? y se especifican igual para 10 o 15 componentes planteados en superficies de 150 a 600 metros cuadrados en uno o dos niveles de altura estos metros cuadrados son de desarrollo el terreno puede ser más grande nosotros desarrollamos proyectos en esos 600 o 150 metros ¿sí? y los factores de costo del arancel están vamos a decirlo así comprendidos entre 0.58 y 2.07 ¿sí? ¿cómo hacemos esto? bueno, este es un libro que dice ahí tiene 993 páginas ¿sí? que se tienen que leer en 10 minutos pues no no es cierto no se puede lo que hace aquí lo vemos en el siguiente párrafo es que estas 17 preguntas están en unos formatos que son 3 hojitas en la página 118 119 y 220 ahí se encuentran todo el libro es el soporte que permite señalar que se puede hacer en dos horas y no en cuatro como se hizo con el modelado este tipo de proyectos y están hechos pues para proyectos digitales que se que se resuelvan a distancia digo llegó pandemia y ahorita no nos queda de otra pero pues hace un año era toda una una novedad entonces si les parece bien vamos a esta página que dice 818 en pdf ya saben marca diferente pero este si nos aproximamos al 800 seguramente vamos a encontrar el 818 más o menos aquí dice que ando en el 840 867 les digo que no me lo sé de memoria 815 818 por aquí ya andamos cerquita déjenme ver entiendo que están viendo esto no habla nuevamente de cuando se hizo la primera prueba cómo está el uso y por acá aquí está miren son estos si este 818 dice pregunta número 1 no se preocupen por lo de acá arriba si es para hacer pruebas pruebas en las que ustedes se encuentran involucrados involucradas que todavía no se hace el análisis de resultados apenas vamos a cumplir dos años con esta metodología y hay pocos proyectos realmente entonces dice pregunta 1 posee imágenes de edificaciones favoritas si ¿cuál? pues la casa de la peorita la torre Eiffel etc y nosotros aquí hacemos el boceto es muy recomendable colocar incluso aquí en la imagen y sobre la imagen colocar qué línea es la que representa a esa imagen con el visto bueno del cliente este pues es un cuestionario fuera de serie habla de color textura época histórica ¿sí? alguna fecha importante ¿sí? por acá abajo en las 7 se habla de signo de alguna melodía disculpen ustedes de religión de aspectos que tienen que ver con uso de materiales tradicionales o innovadores eso nos permitiría generar contrastes aspectos laborales ¿sí? preferencia por algún tipo de línea ¿sí? hay gente que le gustan las líneas suaves todo el tiempo hay gente que no es muy dinámica le gustan con aristas con picos ¿sí? algún tipo de forma preferencia geométrica digo figura geométrica alguna característica del predio que les guste las plantas una esquina etcétera y la preferencia por algún sitio siempre hay un sitio para todos nosotros que tiene algo entonces aquí vamos colocando la imagen o hacemos el boceto si lo hacen manualmente yo soy de la idea de que ya no se trabaja en papel pero no les voy a limitar son tres hojitas entonces ahí ocurre ¿sí? que van a tener a su cliente real o uno imaginario que les da las respuestas este proyecto se trata de acercar a la realidad que realmente busquen un cliente valga la redundancia ¿sí? potencial un familiar un amigo una amiga una ciudad lejana vamos a decir ahora San Luis México o el mismo este no sé quizás fuera de México Guatemala o en Argentina ubican una ciudad tienen una persona que les dice si hazme una franquicia yo tengo interés en este tipo de franquicia hay de las 21 y si no bueno podemos aproximarla hay otras franquicias que se han hecho como o que se pretenden hacer como les comento las pollerías uñerías ese tipo de pollería si hay porque tenemos al al pollo este que vende su receta secreta que es muy popular y cabe dentro de esto ¿no? entonces pueden inventar la marca si eso se llama branding y lo pueden hacer de manera muy sencilla claro lo importante es acercarse más en el proyecto pueden tomar una que ya existe si de preferencia una que no hayan acabado de hacer en el otro proyecto o que hayan hecho sus compañeros y compañeras para que no se repita en el mismo ciclo ¿sí? ciertamente ya todas se han hecho pueden explorar otras si hay talleres mecánicos franquiciatarios como Speedy una marca a la cual trabajamos en el despacho y está construida aquí en Pachuca y sigue trabajando es un taller mecánico franquiciatario que no se enfoca en toda la mecánica automotriz sino solamente en puntos específicos bueno una vez que tengan esas líneas que representen a las imágenes que representan a las respuestas de nuestra clientela nosotros ya tenemos 17 líneas que sobre el trazo de sección aureo en nuestro terreno nos van a permitir resolver el proyecto hacer cualquier cosa entonces tenemos el cometido de abstraer una forma ¿sí? y utilizar esas 17 líneas esa es una forma de hacerlo ¿sí? hay veces que estas 17 líneas no se ocupan más que dos o tres o se encuentran ahí mismo en la abstracción ¿sí? ¿cómo abstraemos un proyecto? bueno si a mi cliente le gusta el sol ¿sí? y nos enseña una imagen del sol y eso quiere en su fachada pues nosotros no ponemos el dibujo como tal podemos poner una aproximación a la forma misma de la imagen que nos dé ¿sí? que otros llaman concepto ciertamente bien denominado ese es nuestro concepto de diseño como fui educado sí o simplemente decir bueno la imagen como tal en planta del sol que me mostraste queda así o simplemente las líneas importantes entonces ¿qué es lo que pasa? con el modelado arquitectónico concurrente OMAC en la parte de la SAFCA ya debemos tener resuelto nuestro proyecto en teoría la parte volumétrica para hacer las plantas cortes y fachadas sobre nuestra retícula primer proyecto concretivo segundo proyecto abstractivo ya debemos saber qué forma va a tener y luego lo vamos a acomodar en esa sección áurea de planta y lo vamos a ir acomodando en la sección áurea en fachada y si eso no es o no nos permitió llegar pues tenemos estas 17 líneas que cualquiera de ellas nos va a ayudar a que la fachada tome una forma mi cliente mi cliente mi clienta mi clientela ya me dijo que sí y empezar a encontrar esta parte de abstracción y combinación ese es nuestro verdadero trabajo no tanto es la construcción de las edificaciones por esto es por lo que cobramos no tanto por hacer los planos siempre siempre hay gente muy hábil como ustedes en este momento que pueden dibujar planos rapidísimo con el tiempo uno deja de cargar el fusil y de ser tan rápido con el mouse se concentra en otras cosas pero lo que es realmente diseño proviene de esa investigación de ese uso de sección áurea en nuestro caso de este modelado arquitectónico concurrente y detonante gráfico que le dan mucho sentido a la forma en la que pensamos en diseño un diseño contemporáneo un diseño experimental un diseño no tradicional o un diseño con un nacimiento atípico y original indiscutiblemente este video es presentado por el sistema ciencia Garza educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo de la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma